Dolor y tristeza por la muerte de Carolina Duzán, una joven de 27 años, guía del programa Al Colegio en Bici, que murió atropellada por un bus del SITP en la avenida Primero de Mayo. Bueno, mi compañera venía bajando como, no sé, a velocidad normal y el bus del SITP la invistió por un lado, por un costado. La joven se suma a las cifras de ciclistas muertos, en los cuales se involucran buses del Sistema Integrado de Transporte Público. Desde el año pasado hemos suspendido ya más de 800 licencias de conductores que han venido reincidiendo, o sea que en seis meses han tenido más de dos infracciones. Transmilenio y Consorcio Express, empresa a la que está afiliada el vehículo, inició una investigación. Lo primero que Transmilenio realizó de forma preventiva fue suspender la tarjeta de operación del conductor, es decir, colocarla en un estado bajo el cual en este momento no puede operar hasta tanto se analice y se identifique lo sucedido en el accidente de tránsito. Nosotros esperamos tener unos resultados en aproximadamente entre dos y tres semanas, que es lo que más es el tiempo promedio donde nos demoramos para poder actuar. Familiares y amigos esperan que Carolina no se quede en una cifra más y piden justicia.